Yo no hice nada, dice Cadarreo, todo fue muy claro, dice Cadarreo, no nos saltamos la ley, dice Cadarreo, aquí no pasó nada, dicen todos los reos, fueron las fuerzas del orden, que nunca debieron venir, que nos dieron muchos palos, a este pueblo tan civil. Queremos la independencia, no saltaremos la ley, si hace falta atacaremos, democracia antes que ley. Es evidente que juegan, estaban bien avisados, la justicia les advierte, ellos no hicieron ni caso, y está claro que sin ley, no existe justicia alguna, si no se acata la ley, no hay democracia, alguna. Queremos la independencia, no saltaremos la ley, si hace falta atacaremos, democracia antes que ley. Queremos la independencia, no saltaremos la ley, si hace falta atacaremos, democracia antes que ley. Y así, un año tras año, que pesado.